Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Hoy os voy a presentar una tarta de arroz con leche, como suena. Vais a ver qué cosa más rica y, en fin, deciros que recetas como esta las tenéis aquí, en este libro de recetas, que ha aparecido recientemente y que espero que lo tengas. Bueno, si no lo tienes tampoco pasa nada, pero si lo tienes maría tanta ilusión, apuntadme bien todos los ingredientes, que aunque lo habéis hecho no os preocupéis, que vais a ver cómo se hace la arroz con leche, a ver si sabéis cómo se hace la base de galletas y cómo se junta luego todo. Pero apuntadme bien todos los ingredientes, no se nos escapa ninguno y a la vuelta. Empezamos ya. Os recuerdo que ya está a la venta el libro Cocina Familiar con un montón de recetas, de las que yo hago con tanto cariño y tanto esmero, para que os luzcáis en la cocina. No os lo perdáis, ¿eh? Pues voy a ir moliendo, vamos a llamarla un moler, las galletas, para juntarlas luego con la mantequilla y preparar la base para la tarta. Tenemos que ir haciendo con tranquilidad, pero bien hecho. Que esté bien hechas poco. Ya tengo molidos los 300 gramos de galleta y ahora voy a poner los 125 gramos de mantequilla, que los tengo que sujetar así con el papelito porque la he fundido en el microondas y en el minuto, pues se ha salido. Que así son los microondas. Hay veces que no pasa y hay veces que sí. Ahora lo mezclo aquí con la galleta para darle humedad y poder manipularlo a la hora de hacer la base. La galleta, he utilizado una galletita que tiene sabor a canela, ¿eh? Porque le va a venir muy bien al arroz con leche. Así que ya sabéis, galletitas con sabor a canela, la que tengáis a mano donde compréis habitualmente. Pues eso. Y yo le pongo menos mantequilla de lo que le ponen otras personas. Porque esto, una vez que la mantequilla se enfría, hace cuerpo y nos hace de base perfectamente. Y contra menos mantequilla le pongamos, menos calorías tiene. Ya sé que en una tarta, pues muchas veces dicen, bueno, no hay que mirar tanto. Pues sí. Si ponemos menos mantequilla, ¿eh? Luego hay menos que quitar. Pues nada, esto lo tengo ya. Lo voy a poner aquí en el molde. Y esto va a la nevera durante media horita mínimo. Para que se enfríe bien esta base y la mantequilla haga su labor. Bueno, aquí tenemos la leche, que ahora ponemos a infusionar con la canela, la corteza de limón y la corteza de naranja. Procuramos cortar lo menos posible de la parte blanca, porque eso amarga. Y más de una persona me ha dicho, se me queda el arroz con leche amargo. Y es por eso, porque le echáis mucha parte blanca de las cortezas de naranja o de limón. Yo le echo de las dos, porque así no discutimos. Hay gente que me dice, pues yo lo hago con limón, pues yo lo hago con naranja, pues yo lo hago con las dos. ¡Hala! Ahí queda eso. Esto tiene que llegar casi, casi, casi a punto de ebullición. O sea, que veamos que ya empieza a burbujear que va a empezar a cocer. Lo podemos retirar, ¿eh? Y lo apartamos. Y vemos el siguiente paso, ¿vale? Ya tenemos la leche calientita y llegando a su punto. Bueno, vamos a poner el agua en esta cazuela. Más que cazuela, cazuelón. Contra más hambriu esté el arroz con leche, mejor va a salir. Ponemos el arroz con el agua y una pizca de sal. Hay gente que me pregunta, ¿por qué le echan la sal? Pues porque la sal potencia mucho los sabores y en los postres hay, en fin, hay algunos en los que hace verdaderos milagros. La sal, en este caso, nos va a venir muy bien. Todo este almidón que nos va a soltar el arroz aquí en el agua va a hacer que lo guste todo mucho más cremoso. Y la cocción de este arroz con leche es muy lenta. Por eso lo pongo en esta cazuela, que es muy alta. Porque lo voy a poner completamente tapado a baja temperatura, o sea, a un fueguito bajo, para que esté continuamente hirviendo. Esto que sabéis que la leche va subiendo, va subiendo, la espumita, la espumita. Y que se está, bueno, pues con tal de que no se me salga la cazuela es suficiente. Pero yo voy a intentar que esté cociendo mínimo hora y media. Ya sé que hay gente que dice, yo el arroz con leche lo hago en media hora. Bueno, se puede hacer, pero no te va a quedar igual. Hazme caso. Evidentemente, cuezo el arroz un poquito en el agua, en que se bebe el agua, que va a ser inmediatamente. Le pongo la leche coladita y lo dejo cociendo. No le pongo ni el azúcar, ni la mantequilla, ni el anís. Eso, al final. ¿Por qué? Bueno, independientemente de que al poner el azúcar el arroz suelta menos almidón, el grano se abre menos, hay una cosa que es fundamental. Como diría mi amigo Kiko, fundamental. Cuando echas azúcar en la cazuela al principio, casi siempre, casi siempre se pega. O estás continuamente dándole vueltas o se pega. ¿A qué te ha pasado más de una vez? Bueno, pues sin ponerle el azúcar te puedes relajar porque prácticamente es casi imposible que se pegue. Aún así, en ollas como esta, que es de acero, tienes que darle vuelta de vez en cuando, porque siempre se termina formando en el fondo una capita que, en fin, si te descuidas siempre se puede llegar a quemar. Pero eso de que ya se quema y se pega al fondo ya no te va a pasar. ¿Por qué? Porque el azúcar ya no se lo vas a volver a poner al principio. ¿A que no? ¿Veis cómo ya prácticamente se ha bebido el agua? ¿Veis qué caldo más espesito, qué blanquito está? Ah, bueno, pues eso es lo que yo buscaba. Ahora vamos a colar la leche junto al arroz para ya empezar a hacer lo que es propiamente el arroz con leche. Esto ya no hace falta ponerlo en el arroz porque ya no va a coger más sabor. Esto ya no coge más sabor. El fuego ya lo tengo apagado. Bueno, remuevo un poquito y ahora cuando llegue al punto de ebullición que yo quiero que esté cocinándose así, ya os mostraré cuál es. Ya nos ha llegado al punto de ebullición y ahora lo que hago es bajarle el fuego. Fijaros, este fuego tiene nueve puntos, pues le he puesto en el cuatro. Ahora, en el momento que se ponga en el punto que yo quiero, ya lo dejo tapadito y posiblemente le tenga que bajar hasta el dos. Fijaros lo que os digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque ahora mismo está hirviendo demasiado y quiero que hierva plop, 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 plop. Lo justo, lo justo que está hirviendo. Y nada más. Fijaros qué altura tiene la cazuela y fijaros dónde está el arroz. Este tipo de cazuela es idóneo para hacer esta cantidad. Lo que os quiero transmitir es que no hagáis el arroz con leche en una cazuela que esté justa de tamaño porque, ¿a qué te ha pasado? A que la leche ha hecho... Y te ha puesto la cocina, ha hecho algo... Pues así no pasa. ¿Veis alguna burbujita que hace plop, 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 plop? Eso es algo porque está destapado. En el momento que lo tapo, ya esas burbujitas serán un poquito más abundantes. Para ello he bajado el fuego al 3. Lo tapo y ahora vamos a ver si es posible que en hora y media lo tengamos perfectamente hecho. ¡Ay, qué bien! ¿Veis? Ahora está cociendo despacito, despacito. Como veis, se va formando nata y el arroz ya ha engordado y va ocupando casi todo el espacio de la cazuela. Bueno, lleva como tres cuartos de hora. Aún va a seguir cociéndose más. Lo tapo. Fijaros cómo mancha ya la leche. Fijaros qué densita. Si es que este es uno de los postres más grandes que hay en toda la gastronomía mundial. Si os habéis fijado, le he puesto a 120 gramos de arroz por litro de leche. Yo normalmente le suelo poner 100. Pero como siempre me he dado cuenta de que al estar tapada continuamente no evapora prácticamente la leche. Entonces, por eso le he puesto un poquito más porque siempre me quedaba como demasiado líquido y quiero que me quede más espeso. ¡Qué cremosito está! ¡Qué maravilla! Bueno, pues ahora ya lo vamos a rematar. Ahora ya es cuando le ponemos el azúcar y la mantequilla. No te me caigas, ¿eh? Voy a poner el trapo en su sitio. Mantequilla. Mantequilla. Venga. Venga. Venga, que te quieres quedar ahí. No puede ser. Azuquitar. Y anís. Esto le va a costar cinco minutos en que se disuelve el azúcar en el arroz. Y la mantequilla se funde. Y ya hemos terminado nuestro arroz con leche. Vamos a poner agüita para hidratar la gelatina. Bueno, como podéis ver, son láminas rígidas. Existe este formato y existe la gelatina en polvo. Siempre neutra, sin sabor. Yo para esta cantidad le voy a poner nueve láminas. Y me vais a hacer la clásica pregunta. Es que yo utilizo gelatina en polvo. ¿Cuánta cantidad? Bueno, pues tienes que mirar la cantidad que te indican para un litro de líquido. Porque todas las gelatinas no son iguales. Y a lo mejor la tuya tienes que poner 10 gramos y hay otras que hay que poner 14. Entonces, tienes que preocuparte de añadir la cantidad de gelatina que sea necesaria para un litro de líquido. Esa es la referencia. Tengo que dejar que pasen cinco minutitos. Que ya veréis como luego la gelatina de sólida se ha convertido en una especie de gomita. Para ponerlo en el arroz con leche y terminar, porque tiene que estar calentito. Tengo, termino de cocinarlo y antes de ponerlo en la tarta, tengo que dejar que se atempere un poquito. Fijaros, antes eran las minas ridígidas. Mirad cómo son ahora. Las ponemos aquí en el arroz con leche. Esto, con que esté templado, nos vale. O sea, no hace falta que esté hirviendo. Es más, se recomienda que no esté hirviendo, porque eso afecta, yo creo que afecta algo a la gelatina. Una vez que lo tenemos todo, ya no quedan más. Hay que comprobar, porque como es medio transparente, y ahora ya esto le va a costar disolverse aquí como cinco minutitos. Siempre dando vueltas, sin parar, cinco minutitos, y cuando ya veamos que ha desaparecido la gelatina, dejamos que pierda temperatura antes de ponerlo en el molde junto a la tarta. Ya ha desaparecido la gelatina. Ya está. Esto lo ya. Lo separamos del fuego. Y paciencia en que se enfríe un poquito. Se lo echamos a la galleta y tenemos una tarta de 10. Vamos a poner, haciendo el efecto lluvia con la cuchara, le ponemos el arroz con leche aquí a la tarta para que se cuaje. Oye, eh, medido, eh. No digáis que no he calculado la cantidad. Vamos. Perfecta. Esto ahora tenemos que dejar que se cuaje, que la gelatina haga su efecto. Para eso, evidentemente, se tiene que enfriar. No hay que hacer ya nada. Se tiene que enfriar y cuando se haya enfriado, lo metemos a la nevera. Yo lo con seis horitas de nevera de sobra. Pues ya tengo aquí la plantilla, eh, para decorar la tarta. He escogido este motivo. Bueno, pues no sé, el que más me gustaba. Esto tampoco es lo más importante. Si te gusta otro dibujo, eh, pues coges otro. Como vienen seis diferentes. A ver. Lo mejor para esto es el colador ese que utilizo yo de toda la vida. Pero he dicho, va, me voy a poner con esto y he metido la pata. Si hubiera cogido el colador, en un minuto estaría hecho. Pero bueno, me va a costar tres en lugar de, eh, en lugar de uno, tres. Mira, pues así va más rápido. Esto es lo que nos hace, eh, es un dibujito. Vamos a darle también un poquito de forma así por fuera. Para que haga el dibujo completo. Tampoco hace falta que esté marcado a la perfección. Pero ya veis, a ver, que queda, yo pienso que estupendo. A ver, aquí también. Aquí nos falta un poco. Aquí también. Perfecto. Bueno, yo creo que así es más que suficiente. Porque si nos pasamos en la cantidad canela, eh, luego lo vamos a apagar. Bueno, y luego tiene aquí un par de pestañitas. Para poder levantarlo. Y que nos quede la tarta, pues eso, bien decorada. Bueno, aquí tenéis. El corte y el detalle de la tarta. ¿Qué queréis que os diga? Esto es para disfrutar. Fijaros. A lo bestia, raciones como esta, os salen ocho. O sea, esta tarta para doce personas queda perfecta para un postre de cualquier comida. Y ya veis que tampoco es tan complicado hacerla, ¿verdad? Hasta siempre, amigos. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!